Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os voy a hablar de algunos libros que me están alegrando el confinamiento. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de algunos librazos que me están alegrando el confinamiento. Y es que empecé este confinamiento y vi muchas ganas de leer y al final le he ido cogiendo el ritmillo a esta situación y me he encontrado con títulos que me están encantando. El primero de ellos del que me gustaría hablaros era uno de mis grandes pendientes, grandes en todos los sentidos, por el tiempo que llevaba pendiente y por el número de páginas, y es Grandes Pechos, Amplias Caderas de Mo Yang. Es un libro de mil y pico páginas, fue la lectura con la que empecé el marzo asiático y no os he hecho vídeo del marzo asiático porque al final leí algo más que esto, pero no estaba yo muy allá porque esto empecé a leerlo a mediados de marzo, entró el confinamiento y me pilló con el libro ya en el último cuarto y ya leí este y lo demás que leí pues no hizo mucha mella en mí. Pero es una buena lectura para el marzo asiático, son mil y pico de páginas, era uno de mis libros pendientes y es un libro que os recomiendo muchísimo pese a que no se puede recomendar a lo loco. Es un autor que para mí merece muchísimo la pena, pero es un autor con una escritura muy particular. Si no os va al realismo mágico directamente ni lo toquéis porque yo todos los libros que he leído de él son realismo mágico puro y duro. Es el Gabriel García Márquez chino podríamos decir, de hecho es una de sus grandes influencias. Este libro os va a gustar, yo creo que si os gustó 100 años de soledad este libro os tiene que gustar porque el condado en donde se desarrolla toda la acción es igual que Macondo pero en China y pasa las mismas cosas, quiero decir, tiene el mismo tono. Eso que te pasa con 100 años de soledad que tú empiezas a leer y empiezas a descubrir a muchos personajes y te metes en Macondo y todo te parece al principio muy absurdo porque eso no puede ser y tú no paras de decir pero qué cosas más raras pasan aquí. Pero luego las páginas van pasando y tú te vas metiendo en la historia y vas conociendo a la familia y al final las cosas más absurdas te parecen las más cotidianas del mundo. Pues lo mismo pasa en grandes pechos y amplias caderas. Vamos a seguir la historia de una familia principalmente de la madre y de 7, 8 hermanas, creo que son, hasta que llega el ansiado hijo varón que es el pequeño y el último de la familia y la historia está contada a través de este hombre. Es el ansiado hijo varón el que va a rescatar a la familia, el que va a hacer que la familia sea grande pero al final es un pusilánime y es un hombre que vive obsesionado toda la vida con las mujeres, con los pechos de las mujeres, con los cuerpos de las mujeres y es un hombre al final que tiene una vida muy miserable y las que brillan verdaderamente en esta historia son las mujeres y de alguna manera es un tributo a la mujer en China, a lo que tiene que sufrir y a lo que ha tenido que luchar. Vamos a ver el vendado de pies, cómo la madre del protagonista sufre cuando es una niña el vendado de pies, cómo se casa, se casa con un hombre que es un burro y que la trata fatal, se va a vivir a casa de su suegra y su suegra la trata como una esclava y la trata fatal y al final es una mujer que tiene que sacar sola a una familia enorme porque ya no solamente son sus ocho hijos sino que son luego los nietos y los yernos y como esa mujer con casi nada porque vive en el campo, es una campesina, tiene que sacar adelante a toda esa familia enorme. Va a tocar los temas típicos de la literatura china, pues ya os digo, vendado de pies, vida en el campo, la hambruna, la hambruna es, puedes sentirla, puedes sentirla, es que se están muriendo de hambre durante todo el libro, es que ves la vida tan miserable que vivían los campesinos, la vida que se vivía, comían raíces, comían musgos que chupaban de una piedra, el día que se encontraban un nido de gusanos, ese era un día feliz porque ya ha tenido en carne para comer, o sea, es que puedes sentir el hambre, es realmente angustioso en algunos momentos. Luego es un libro muy divertido en otros momentos porque ya os digo, hay mucho realismo mágico y hay muchas situaciones absurdas y es un libro que hay que leer tranquilamente y que centrarse mucho porque hay muchos personajes que van entrando y que van saliendo del libro, la hermana primera, la hermana segunda, la hermana tercera, la hermana cuarta, la hermana quinta, que van saliendo y van entrando, luego los yernos, los nietos, se llaman todos igual, entonces hay que prestar un poquito de atención. Es un libro que va a seguir toda la historia de China, vamos a ver, ya os digo, lucha feudales, el vendado de piel, la invasión japonesa, la entrada del comunismo, la revolución cultural, pero el autor no se detiene a meternos, a contextualizarnos históricamente el momento en el que estamos viviendo. Le preocupa más la historia del pueblo, el devenir de la familia, qué va pasando con cada una de las hermanas y la verdad es que es un libro que me ha parecido maravilloso, no es un libro para recomendar a lo loco desde luego, pero si queréis lanzaros con él, probablemente, ya os digo, si os va el realismo mágico y os guste Gabriel García Márquez, sea un buen libro para leer. Es un autor del que me gustaría leer mucho más y haceros un vídeo, porque creo que es un autor que habría que dar unas directrices de cómo empezar a leerlo, porque es un autor complicado, pero merece muchísimo la pena. Otro librazo que me ha alegrado el confinamiento ha sido Nacidos de la bruma de Brandon Sanderson. Qué bien me lo he pasado. Es que Brandon Sanderson a mí me alegra la vida. Es la primera parte de una trilogía, de una saga o yo no sé qué. Yo seguiré con la segunda parte a ver qué tal. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Ya sabéis que siento debilidad por este autor y fue un libro que empecé el año pasado y dejé en el 10%. Lo leí en el Kindle y cuando llevaba un 10% lo dejé porque me estaba aburriendo mortalmente. No sé qué ha pasado esta vez que lo he cogido. Lo he cogido con muchas ganas y me ha encantado. Me ha gustado muchísimo el sistema de magia, cómo está contado, todos los personajes protagonistas, el dúo protagonista y todos los personajes que orbitan alrededor. Y nos presenta una sociedad en la que tenemos un dictador, que es el Lord Legislador, que tiene a sus acólitos, digamos, que son los inquisidores y los obligadores. Luego después de esto tenemos a la nobleza, a las casas nobles. Luego tenemos a los Ská, que son el pueblo que vive oprimido, que vive trabajando para los nobles, que pasa hambre, que se quiere revelar y no puede. Y digamos que en esta pirámide nuestros protagonistas se situarían entre los Ská, el escalón más bajo y los nobles. Ahí vamos a encontrar una banda de ladrones, rateros, gente muy inteligente, que se quiere revelar, que quiere montar un ejército, que quiere derrocar al Lord Legislador. Y tenemos a un protagonista que se llama Kelser, que es divertidísimo, que tiene una cuenta personal con el dictador y que quiere derrocarle a toda costa. Y es un libro que me ha gustado muchísimo. El sistema de magia me ha parecido muy guay. Tenemos a dos tipos de magia, digamos. Tenemos por un lado a los alománticos y por otro lado a los brumosos. ¿Quiénes son los alománticos? Los alománticos son los nacidos de la bruma. Son personas que ingieren metales, ingieren los ocho metales, y pueden quemarlos en su interior y esos metales les otorgan poderes. Queman un metal y se convierten en más fuertes y más resistentes. Otros metales le agudizan los sentidos. Otros metales les permiten tirar de cosas, saltar muy alto, prácticamente volar. Y tenemos por ese lado a las personas que pueden quemar todos los metales y por el otro lado a los brumosos, que son las personas que solamente pueden quemar un metal y que son especialistas en quemar un metal. En medio de todo esto, ya os digo, se junta una banda de ladrones, de rateros, de pillos, que idean un plan para derrocar al Lord Legislador. Es un libro lleno de acción, con unos personajes muy bien perfilados. Lo único que no me ha gustado es la historia de amor que anda por ahí, que las historias de amor no son el fuerte de Brandon Sanderson. Afortunadamente no suelen ser el eje central de sus historias, pero no es lo que mejor se le da. Aún así, es un libro que está muy bien, tiene que ser bastante largo. Yo me lo leí en el Kindle, no sé exactamente cuántas páginas tiene, pero de verdad es muy enganchante, muy divertido, le coge muchísimo cariño a todos los personajes y de verdad que merece muchísimo la pena. Otro libro del que me gustaría hablaros es Blanco Letal de Cormoran Strike, o lo que es lo mismo, J.K. Rublin, escribiendo con seudónimo. Es un libro que me ha encantado, me encanta esta saga, este es el cuarto de la saga y para mí es el mejor. La trama se va a situar en Londres, en los años en los que se celebraron los Juegos Olímpicos, y es una trama así de intriga política. Vamos a tener a un ministro que es extorsionado para que abandone su cargo y que le están pidiendo dinero a cambio de no revelar una cosa muy turbia de su pasado y se encargará de contratar a Cormoran para saber quién es el que le está intentando chantajear y desentrañar un poco todo el lío. Es un libro al que no le sobra ni le falta nada. Tiene una trama absolutísimamente redonda y es algo que me ha encantado después de leer, por ejemplo, el último libro de Dolores Redondo. ¿Sabéis que me enfado muchísimo porque tenía mucha paja que no llevaba a ninguna parte? Pues a este libro no le pasa eso. Es genial. Es redondito, entero todo él. Tú cuando lo terminas dices, es que todas las piezas encajan perfectamente, qué alegría. Me ha gustado muchísimo, es un tochal. No lo había cogido por razones obvias porque no iba a llevar esto en el bolso todos los días y ahora que estoy metida en casa pues era el momento ideal para leerlo. Ya sabéis que Cormoran me encanta porque es un detective de la era moderna pero muy tradicional. Él no abusa de las tecnologías, va siempre con su boli, su libretilla, tomando apuntes, haciendo fotos, persiguiendo a la gente. Y luego Robin es otro personaje que me encanta. Quizás lo peor de este libro, diría yo, es la relación entre Cormoran y Robin, lo que no tiene que ver con el plano profesional. Quizás están un poquito pesados deshojando la margarita pero bueno, se lo perdono porque me caen muy bien y me gustan mucho y Robin es súper adorable. La verdad es que ya os digo, si os va al misterio, creo que es una saga que deberíais de leer. Los libros, yo diría que este libro se puede leer de forma independiente a los anteriores porque ya sabéis cómo van estos libros. El caso que resuelven queda cerrado y luego lo que le da un poco de cohesión a la trama es la vida de los personajes y las relaciones de los protagonistas. La verdad es que os lo recomiendo muchísimo, es una saga que os recomiendo un montón. La adaptación de estos libros la tenéis en HBO y está muy 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 bien. Este último no está adaptado, están adaptados los tres primeros y de verdad que es un librazo que me ha encantado, que pese a lo tocho que es, te lo lees y te lo lees y lo devoras y no puedes parar de leer y merece muchísimo la pena. Y el último libro del que me gustaría hablaros es El poder de los introvertidos en un mundo incapaz de callarse de Susan Cain. Es un libro al que le tenía muchísima curiosidad, creo que se lo vi a Raquel Bukis, me parece, y quería hacerme con él, empecé a investigarlo y quería hacerme con él sí o sí. Estaba descatalogado, he estado muchísimo tiempo a ver si lo compraba de segunda mano y al final RBA lo ha sacado en esta edición de bolsillo. Me ha gustado muchísimo. Es un libro de no ficción y es un libro que nos va a hablar de las personas introvertidas y me incluyo, porque después de leer este libro puedo decir que soy una introvertida de manual, pero de manual. Me ha gustado mucho ver cómo la sociedad cataloga a las personas introvertidas de personas cerradas, de personas que no se saben relacionar y cómo eso es completamente erróneo y cómo todo el libro desmonta un poco esos mitos. Digamos que intenta poner en valor el carácter de las personas introvertidas, de esas personas que prefieren estar calladas, que prefieren pensar antes de hablar y de cómo la sociedad siempre tiende a ensalzar a las personas extrovertidas. Tenemos un ideal de personalidad, digamos, y no comulgamos demasiado bien con la introversión. Habla un poco de líderes políticos, de atletas, de escritores, de personas que son introvertidas y que se han declarado introvertidas, de personajes históricos muy importantes para la historia que eran introvertidos, que eran callados, que eran personas serenas, reflexivas y un poco como el ideal, como si cambiamos un poco el prisma y valoramos más a las personas introvertidas. Esto puede ser bueno para mejorar la economía, la política y cambiar un poco el prisma y el ideal que tenemos de la persona extrovertida. Me ha gustado muchísimo, es muy interesante, es muy didáctico también en el sentido de si eres padre o si eres profesor. Me gusta mucho cómo ahonda en el tema de que la escuela y la enseñanza que tenemos valora más a las personas extrovertidas, el trabajo en grupo, que se participe en clase y cómo muchas veces los alumnos introvertidos, que son alumnos muy inteligentes, sacan peores calificaciones porque no se benefician de este sistema y da algunas pautas a los profesores y a los educadores para implementar un sistema que favorezca a los alumnos a los que no les gusta hablar en clase ni hablar en público y son más tímidos. Me ha gustado también mucho porque si eres padre de un hijo introvertido, pues también te da una serie de pautas para que animes a tu hijo a relacionarse con los demás sin renunciar a su personalidad. No es nada malo querer quedarse en casa, no es nada malo querer encerrarse en su cuarto y leer o estar callado o necesitar ese espacio personal de silencio y de recargar pilas porque muchas veces la interacción social te agota y terminas agotado y necesitas ese silencio y ese momento para resguardarte y para cuidarte tú mismo. Y es un libro de verdad que dice cosas interesantísimas y que os recomiendo mucho. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que este confinamiento será menos largo y menos duro de lo que parece si lo pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!